El Banco Popular de China aseguró que dará máxima prioridad a la estabilidad de los mercados de cambios de divisas después de que la tasa onshore del yuan, la negociada en mercados chinos, cayese el miércoles a niveles mínimos desde la crisis financiera de 2008 frente al dólar. El yuan onshore cerró la sesión del miércoles en 7,24 unidades por cada dólar, su nivel más bajo desde enero de 2008, mientras que el offshore, el negociado en mercados internacionales como Hong Kong, más volátil al no estar sujeto al anclaje diario del Banco Popular de China, pasó de los 7,2 enteros hasta situarse en su momento de mayor debilidad en una década. En lo que va del mes, ambas tasas de cambio han caído en torno a un 4% ante la divisa estadounidense. Pese a ello, el Banco Central trató de calmar las aguas al asegurar que la depreciación del yuan este año solo es la mitad de lo que el dólar ha repuntado en ese mismo periodo y que de hecho, la divisa nacional es una de las pocas monedas fuertes por su tendencia positiva frente al euro, la libre esterlina o el yen. La institución también reclamó a los bancos comerciales que respeten los tipos de cambio del Banco Popular de China fijada cada día y que mantengan la estabilidad básica del mercado y eviten una gran volatilidad en los tipos cambiarios.